El agua, pasó tal chorro de agua, que a los críos les encanta, el pepino. Sí, lo rompiste antes de que se usen... Sí, este ahí en nuestras playas, pero es que está normalmente en las rocas y además cubierto de arena, entonces es difícil de ver. Pero bueno, como todos los animales que tenemos aquí, todo esto es muy difícil de ver si no os metéis con las gafas de bucear. Hombre, si os gusta hacer el snorkel, muchos de estos se pueden ver. Yo estoy diciendo mientras hablo, si queréis tocar. Muchos de estos los podéis ver, haciendo sencillamente snorkel. El rojo, ese tabernero. Esos son tabernero y los galanos y hay una chopa y un besugo, pero esos no los podemos ver. Estos son todos de aquí, son todos de las playas de roca. Hombre, las rayas cuestan un poco más, los pintarrojos hay que acercarse a la zona de roca. El pepino de mar. También, porque hay muy pocas ya. Las estrellas de mar, yo cuando era pequeña había muchísimas, cuando yo era de playas, como os acordáis, pero ahora cuesta un montón. Es muy difícil ver los animales, pero es muy complicado verlo. O sea, tenemos las playas, es fatal en ese sentido. Sí, 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 porque yo me acuerdo cuando era pequeña, a mí siempre me gustó el mundo marino y siempre cuando iba a la playa siempre veía un montón de animales. Y ahora se me cuesta mucho trabajar. Y el musgo, ¿eh? Que más que pasa por encima. El musgo, por la primera parte. Gracias.